Alternativa Verde como organización ecologista, su comité ejecutivo, después de ver objetivamente la realidad por la que está pasando Lima de inseguridad ciudadana, hemos tomado una decisión, orientar no solamente a nuestros activistas y militantes sobre la importancia de tomar una decisión frente al sí y frente al no. Nos vamos por el sí. Sí a la seguridad ciudadana. Sí a un mejor tránsito. Sí a tener una ciudad donde sea posible la vida. Sí una ciudad en la que podamos desarrollar las actividades distintas, que es una ciudad integral. Como organización alternativa verde, se suma al sí positivo. ¿Qué significa el sí positivo? Es, faltando muy pocas semanas para las elecciones del proceso revocatorio del 17 de marzo, darle una oportunidad a los ciudadanos de Lima para que reciban aportes desde la perspectiva de querer construir una ciudad con más seguridad ciudadana. Y también quiero emplazar a la alcaldesa de Lima para pedirle que ella no se olvide de que de acá al 17 de marzo tiene que cumplir con su tarea primordial, para cuál fue elegida, que es el tema de la seguridad ciudadana. Nos preocupa de sobremanera que en una notaría haya sido acribillado a balazos un ciudadano que estaba haciendo una transacción tan importante como es su casa. Esta inseguridad es uno de los motivos por cual el movimiento ecológico alternativa verde ha tomado la decisión de apostar por el sí. Vamos a recorrer las calles de esta gran Lima, de la Lima emergente, de la Lima del asentamiento humano, de la Lima de los pueblos jóvenes, que hoy día está absolutamente abandonada de seguridad ciudadana. Por eso el sí positivo de Alternativa Verde. También pedirle a los protagonistas de estas elecciones a que podamos discutir y debatir ideas de cómo continuar haciendo una ciudad de cara al futuro. Es inaceptable la burla, la mentira que se ha cometido con estos patrulleros que se inauguraron. Esas fueron, entre otras, las razones por qué Alternativa Verde tomó la decisión de ir por el sí. No podemos tener autoridades que se jueguen con la vida, con la integridad física. Estos malditos marcas, secuestradores, cogoteros, ya tienen que parar la mano. No pueden seguir asesinando a ciudadanos en las calles de Lima. Necesitamos dar una respuesta como sociedad. Por eso Alternativa Verde, como organización, y yo como ex-candidato a Lima propongo ir a las calles a enseñarle a votar a los ciudadanos. No solamente para decirle a la señora Villarán que sí queremos que se vaya, a 40 regidores, 40 veces sí, porque queremos cambiar la ciudad. Bueno, usted señala que hay un claro plan, o un oscuro plan, para confirmar el gobierno de la previsión. ¿Cómo es que usted le da eso? Bueno, sin duda, hay voces desesperadas en el entorno del no, que frente a lo inminente es Vox Populi, Lima, la Lima de los asentamientos humanos, esa Lima provinciana que en algún momento creo que representé, para que fueran también protagonistas de construir una ciudad donde sea posible la vida, que tengan seguridad los microempresarios, los provincianos que emigraron y construyeron esta ciudad, se merecen ser reconocidos en una nueva expresión democrática. Y este gesto y esta actitud por parte de algunos malos elementos del no, que en algunas zonas, en algunas zonas de Lima, están tratando de orientar la confrontación. Trabajan de madrugada, se reúnen algunos sectores de esta gran vasta Lima, nosotros lo sabemos porque trabajamos allá arriba en el asentamiento humano y en el Arenal. Estos personajes oscuros estarían confrontando con algunos activistas del sí, con el despropósito de legitimar esta revocatoria. Sabemos que también su asesor Fabre tendría casi pasajes comprados para abandonar esta asesoría por el no. Hay un plan en el que estarían participando algunos sectores radicales del Movadef, algunos sectores ultras de algunas universidades, que son por cierto muy pocos, que quisieran desestabilizar y delegitimar las elecciones de revocatoria. Con el despropósito, ¿no es cierto?, de cuestionar el éxito inexorable que va a tener el sí.